La comunidad de San Bartolo podría cerrar en caso de que sus habitantes y las personas que pasen por la agencia no obedezcan las medidas necesarias para evitar más casos de COVID. El agente municipal Paulino Soto retomó las medidas que está implementando el gobierno municipal como son el uso del cubrebocas en espacios públicos y que en todos los comercios estén obligados a usar las medidas preventivas y en caso de no respetar las indicaciones también serán acreedores a disposiciones administrativas. Además se está aplicando la ley seca durante los fines de semana, los días viernes, sábados y domingos y también habrá sanciones para quienes no acaten esas indicaciones como son el uso de los campos y las canchas deportivas ya que últimamente a pesar de que está prohibido hay encuentros deportivos. Aunado a esto, no se permite reuniones, fiestas, eventos, rezos, velatorios así como cabo de años y nueve días, cualquier tipo de concentración masiva de 20 personas. Sin embargo, en caso de que los habitantes de la comunidad no acaten las medidas preventivas, se tendría que cerrar el acceso a San Bartolo y los comercios no indispensables para evitar la entrada de personas de otro lugar las cuales puedan provocar casos de COVID en la localidad. Y es que actualmente en Tuxapex se contabilizan 1.019 casos hasta el corte de este martes. Sin embargo, hay más casos ya que algunos deciden no recurrir al doctor y por lo tanto no son contabilizados por parte de los servicios de salud de Oaxaca. Con edición de Jefe Carrillo, informó Dora Timoteo.